Beata María Dolores Rodríguez Sopeña, en Madrid, España. Beata María Dolores Rodríguez Sopeña, virgen, la cual dio muestra de su gran caridad cristiana al dedicarse a los más abandonados de la sociedad de su tiempo, acercándose especialmente a los suburbios de las mayores ciudades y para anunciar el Evangelio y atender a los pobres y a los obreros en cuestiones sociales. Fundó el Instituto de las Damas Catequistas y la Obra de la Doctrina.